... Sentimientos de culpa y dolor. Sus hijos, dos niños de 7 y 9 años, murieron calcinados en su propia casa, ubicada en el segundo piso de este inmueble de la avenida Jorge Basadre, en San Juan del Urigancho. Los hermanitos no lograron escapar del fuego, pues según los vecinos, sus padres los habrían dejado bajo llave. Dicen por ahí, dicen que los niños han estado solos. Posiblemente la mamá haya salido por un momento, por algún ratito, pues no. Bueno, ya las cosas han pasado así, no sabemos más. ¿Cuántos años tenían los pequeños? 9 y 7 años, dicen así. Los bomberos tuvieron que romper puertas para ingresar a este segundo piso, donde encontraron los cuerpos de los dos menores. Uno estaba cerca al marco de la puerta, y el más pequeño de 7 años, al lado de una ventana. Supongo que estaría con llave, porque si no eran los chiquis, si tienen 9 años, si la puerta estaba abierta, hubieran salido. Hasta el momento se desconoce cómo empezó este fatal incendio. Al parecer ha sido por un cortocircuito. Estamos investigando. Los padres de las víctimas alquilaban esta casa hace 3 años. Ayer por la tarde, habrían salido a comprar productos para un negocio familiar. Pero al llegar a su vivienda, recibieron la terrible noticia. La madre de los menores tuvo que ser trasladada a un hospital, debido a que presentó una descompensación por el difícil momento por el que atraviesa.